Nosotros desde la Secretaría de Modernización ya veníamos trabajando en todo lo que son talleres, sobre todo en escuelas, ayudando a los jóvenes a hacer un uso productivo y saludable de Internet, dictando numerosos talleres que tienen que ver con la convivencia digital, con la eliminación del ciberbullying, lo que son delitos como el grooming. Y en este marco el tema ludopatías comenzó la verdad que a salir con fuerza y estamos trabajando en una mesa intersectorial con el Ministerio de Educación, los distintos organismos que ya vienen trabajando independientemente e individualmente este tema, pero ahora de modo mucho más articulado. Y en el marco de esa mesa de trabajo nosotros hemos procedido a eliminar el acceso a 60 páginas web, es decir, portales, en los cuales los jóvenes y los adolescentes estaban jugando en línea. Este bloqueo lo hemos producido en todo lo que es la conectividad del sector público, nosotros brindamos conectividad a 1.260 escuelas en toda la provincia y también procedimos de igual manera en las 80 plazas en las cuales conectamos, sobre todo en el interior del territorio salteño, plazas Wi-Fi, estas plazas tienen servicio de Wi-Fi libre, pero por supuesto estas páginas quedan bloqueadas para su acceso, vamos a hacer todo lo que sea necesario para combatir las apuestas ilegales y sobre todo cuando se trata de menores de edad. La verdad que es un problema preocupante que nos tiene ocupados tomando este tipo de medidas que van a ser de un control permanente. Hay un proceso que hemos diagramado con la incorporación también de otros actores muy relevantes en el combate contra este flagelo como lo son el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Ciberdelitos, lo que es el ente regulador de los juegos de azar, entre otras también organizaciones de la sociedad civil y las universidades para que el proceso sea permanente e inmediato. Hay una detección de un sitio que está realizando apuestas en línea ilegales y donde los menores pueden acceder, ese sitio se convierte en baja y no se puede acceder desde la conectividad pública. Al margen de esto también estamos convocando a las empresas de telecomunicaciones, tenemos una serie de medidas para proponerles para avanzar en esto y que sea también el sector privado el que colabore en combatir esto, que lamentablemente y tristemente ha crecido muchísimo, sobre todo en los pueblos y en los lugares que más necesidades tienen y donde muchas veces hay más desesperanza y complejidades económicas, el juego crece y la verdad que no queremos que los jóvenes utilicen internet para este tipo de cosas, sino para lo contrario, encontrar trabajo, formarse, educarse, crecer, porque internet es una herramienta fantástica que da muchísimas oportunidades, pero sí con un uso saludable. Gracias. 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 Gracias.